¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en RainbowSusage y hoy tenemos un unboxing un tanto especial ¿Por qué? Porque bueno, esto... a ver, ya sé lo que es porque me lo dijeron hace cosas de un par de semanitas y pues me ha llegado hoy, lo estoy grabando esto un día anterior de hecho si me seguís por Instagram pues habréis visto como he dado un poco de hype con este tema y es que bueno, vamos a ir al grano Ubisoft me ha regalado una de las 7000 cajas o ediciones especiales o coleccionistas o limitadas como queréis llamarla, de la Collector ¿Cómo se llama tío? De la Collector Case me lo sabe de memoria, así que obviamente vamos a hacer un pequeño unboxing, tengo que decir que bueno a Pablo también se lo han enviado, de hecho Pablo lo ha grabado antes que yo y me han mandado un audio de 40 segundos diciéndome, Carmelo, guau, que guapos no sé, no sé cuánto, guau, hay tres digo, calla la boca, y en ese momento he dicho vamos a grabar ya el unboxing porque es demasiado por cierto, ahí que estaba muy alta la cámara, ahora sí que sí gente, vamos a ver qué es lo que tiene recuerdo, porque me han dicho ahí, dice Carmelo, cabrón pero si ya lo has visto hace mucho tiempo porque te enviaron el vídeo de lo que tenía, ya, pero no me acuerdo el que tiene exactamente así que, si queréis una de estas cajas, pues la verdad es que está bastante complicado que me den una para sortear, pero bueno, todo es posible en esta vida, como por ejemplo, hace unos años yo aquí, comprándome los juegos de no sé qué, no sé cuánto y jugando en R6 diciendo, hostia, este juego va a estar guapo y hoy en día, pues, joder, la propia empresa de Rainbow Six Siege, de Ubisoft me envía literalmente una edición coleccionista, una edición especial, una edición limitada suena bonito, la verdad, hay 7000 o eso se supone, así que sin muchas más charlas vamos a ir a ver este unboxing vamos a quitar nuestras tonterías, tío vale, para empezar, se nos presenta una caja que, a ver, de primeras, yo pensaba que la caja era mucho más grande, vale, pero claro, tú veías todo ese pedazo de vídeo, tal y cual, y digo, hostias ahí voy a caber yo, literalmente, en esa caja, pero no la verdad es que es bastante chiquitita, pesa un poquito igual puede pesar un par de kilos, tres kilos cuatro kilos, no mucho más, también te digo o igual sí, no lo sé, y eso es porque tiene el martillo, eso creo, pero bueno, tío ¿cómo se sale esto de aquí? Oh, uy sale bastante bien, bastante, uy, bastante fresca bastante fina, tiene, en este caso intuyo que los colores son muy de de North Stars, ¿no? en plan, sí de la población North Stars, vamos a dar una vueltita por aquí, para que todos lo veamos tranquilamente, con Jackal y Ana por aquí, aquí pone año 6, collector case uh, esto significa que podría haber uno cada año, pues podría serlo la caja, a tomar vergazos vamos a ver qué es lo que tiene, de hecho vais a verlo vosotros primeros antes que yo, para que vosotros veáis que soy así, ¿vale? de, no sé, de imbécil la verdad porque voy a tardar más en abrirlo así que otra cosa pues no, hay que abrirlo así, pero soy gilipollas y no se ve vamos, vamos segundos, tío, amigos, claro se viene aquí una estructura vale, así, quitamos este desafil aquí debería venir otro, así es, yo, difícil para nada, ah, que se abre el lateral me hubiera gustado que se haya abierto todo desde arriba pero bueno, no pasa nada, aquí tenemos, ay, que viene un montón de cosas, ay, va, que pensaba ah, pero, vale, pues entonces, ¿no? no, pues ahora sí, se tienen que salir todas las cosas, uh, mira que esto, que guapo vale, pues vamos a ir poquito a poco entonces, gente uh, tachanka, oh qué bonito, mira qué guapo, qué guapo, mola tú mira, ah, qué chulo, qué guapo jajaja, qué dice, mira qué pasero, tío tachanka Sparkle, qué guapo, tío joder, está muy guapo, gente wow, me encanta, joder, te digo, me gusta mucho más que el de Black Ice, y el de Black Ice estaba muy guapo, eh pero es que este está, está tremendo, tío no lo veas tú, de Pegasi, de Pegasi qué querés tú, vale, pues esto vamos a quedar por aquí, de hecho voy a ponerlo aquí perdón, aquí tenemos el premio del ganador del sorteo, ¿vale? en este caso va para Valencia si no recuerdo mal, del suscriptor Aiden, se llama en Instagram, muy bien hombre, claro que sí vemos aquí un algo, wow, es el Tesseracto, antes de que se hiciera poderoso, ahora sí, aquí ahora viene la cosa uy, uy, he tocado algo, eh salite, lavate las manos, uy, uy uy, 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 qué es esto, uy, he visto una cosa aquí un tanto extraña, eh, mira, veis eso, uy, uy, qué es esto uy, 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 qué es esto gracias por ser parte de esta increíble comunidad, esperamos que disfrutes de Siege, durante todos los años que vengan, eso no entiendo que pone pero, suscríbete, dale a like, porque eh, sí, vale, eh, bueno de todo el departamento de devs, ¿vale? o del equipo entero de desarrolladores, thank you, pues gracias a ti compañero, tengo la edición 6800 que no es un culo, tengo la edición 6827, ¿vale? bonito, eh, bonito, a ver hubiera estado muy tocho que hubiera sido la edición 1 la edición 0, pero, tengo 1 y de milagro también te digo, así que muchas gracias Ubisoft hay algo por aquí atrás, ay, sí, 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 hay más cosillas esto me da cosillas abrirlo, gente, pero obviamente hay que abrirlo, porque es un unboxing si no sería un non-boxing, sería, pues, no sé ven, pone aquí algo, ¿vale? es como una pequeña carta ay, 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 qué es esto qué es esto lo siento por el sonido del plastiquito, pero pues es lo que hay, vale, a ver, bueno, un sobre ¿esto qué es? Sledgehammer, vale, bueno, aquí pues una cartulina con Sledgehammer perdón, no sé el precio actualmente de de esta colección, la verdad, seguramente pongo y si pone para ahí los códigos, vale, pone esto del martillo, luego pone aquí de, no sé manual de instrucciones, pero vamos, que son tres piezas, tampoco va a ser mucho más o sea, el martillo de arriba, el de abajo y, en fin me explico, que no soy gilipollas, vaya ahhh, esto es para un código hoy va, claro, es que hay un código que atrás, bueno, pues si se ha enseñado, pues es lo que hay vale, si no, pues me lo quedo para mí, más cositas esta vaina, una pequeña carta a ver, de presidente de Ubisoft uy, hola, qué chulo ay, esto creo que es de los, ay, qué bonito míralo, es de la, de la gente de, de Cheech, vale, mira aquí pone, bueno, no pone nada, porque no te viene nada, vale la imagen, en este caso de, de Navidad, y por aquí de la persona que lo ha hecho, eh, eh Navidad, es Holidays, es, es vacaciones vacaciones o es Navidad, Holidays, vacaciones, entiendo ¿no? en el chalet, ¿no? y aquí pone el artista que se llama Spiritus Chaos pues eso, muy bonito, hombre, claro, tenemos otro por aquí que es uy, qué bonito, la IQ, la Doca la Valky, y el maestro, ahí, que estaba haciendo me han tocado la cámara, eh, Pijin y la IQ no, 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 es de esto es todo, mira, tiene certeza es de Sui Sui grande Sui Sui, grande ahí y último, pues bonito, la verdad Ramos is Magic, bien salados todos y este es de, a ver, ¿qué crees? de Glamber a tope, Tailgate Party no sé qué es Tailgate, así que me lo invento fiesta de caramelos por ejemplo, pero no tiene nada que ver y aquí diría que no hay más, así que guardamos esto, listo vamos a por las, uy, es que he visto esto, gente mirad esto, ¿vale? espero que no se rompa en mil pedazos como todo lo que toco, mirad esto, no parece un carambit esto de aquí arriba, esto es como la hoja afilada de algo esto pesa bastante, ah, claro, la hoja, claro el martillo, el final, el mango, sacarlo ahí, uy, 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 como pesa, ¿no? vale, no hay nada más aquí en la caja ¿vale? vacío, como el calozón de ella cuando dijiste algo y te dijo, uy pesa bastante, vale, pues aquí tenemos el martillito y un alzapack, ¿vale? vamos a sacar primero el martillo, y por esto, gente, está todo, entonces todo es digital o la mayoría de las cosas son digitales ok, como tiene por aquí un poco de desafil desafil, perdón aquí lo tendríamos, ¿vale? el martillo tengo que decir que esto pesa bastante, ¿vale? por eso en la historia de Instagram dije que por un lado pesa más que por el otro, ¿vale? ¿por qué? porque aquí está todo el peso y esas cositas a ver, uy, claro, es que el martillo, mmm, parecía más pesado, ¿eh? pero no lo es tanto, ¿vale? así obviamente parece de mentira, pero es que no está montado del todo, gente falta este cacharrus, bueno adelante, toa, mira, mira toa, madre mía, madre mía eh, para cuando venga el apagón en el mundo tranquilo, perros, yo voy a estar preparado bof, eh, pues está guapo, ¿eh? con la tontería está bastante perrón, ¿eh? eso sí, tengo que ponerlo bien para que se ajuste perfectamente es más maña que otra cosa, ¿vale? habría que ponerle ahí tal pero oye, eh, que está aquí, ¿eh? apañado es plástico del bueno de hecho, sí, es plástico, vale, es plástico uy, esto está así como para, mira esto para navidades, para las castañas o para el cangrejo, para el marisco mi mamá se va a poner súper contenta, la verdad eh, bastante guapo, ¿eh? así eh, podemos comer marisco, jajaja, está bastante chulo sí, como, bueno, estaréis escuchando plástico, pero, eh, plástico de edición limitada, ¿eh? hay partes de metal pero bueno, tampoco son, obviamente, hay que ser de plástico, ¿no? para, obviamente, abaratar costes y todas esas cosas, y aparte, bueno, para abaratar costes que a ver, la caja creo que son ciento y algo si no recuerdo mal, pero bueno, también es cierto que pesaría bastante más, pero está guay, vamos a ver qué más tiene por aquí, vale, esto es el soporte viene, pues, con su uy, qué bonito, esta mía, no me lo he reparado en gastos dirían, qué grande, John Hammond, bueno ingenio, pachinos, ¿vale? vale, pues ya está, ¿veis? no nos ha hecho falta mirar el bicho ese ya estaría, a ver cómo se me cae, gente, que cae, ¿verdad? mejor, rebe, no va a ser que se estruñe, bof, ¡eh! yo ya tengo mi martillo, qué bueno oye, me ha dado bastante guay, gente, está bastante chulo bastante guay, eso sí, hasta que no me mude que, por cierto, me voy a mudar muy, muy prontito de aquí, bueno, me voy a mudar, no me han dado a ver las llaves del piso pero, oye, me quedan tres semanas dos semanas como mucho, grande el WhatsApp y por último, ¡ay, mira! qué bonito este, iba a decir que por último hay un alfapack, perdón, el alfapack es enano, es más chiquitito charm pack, ¿te imaginas que es el mío? guau, sería una locura, ¿eh? una troleada, o el esto de neva sería una locura, tenemos por aquí qué guay, ¡ay! son varios parches gente, los típicos parches que se ponen en la ropa, a mí me encantan están muy vapos, la verdad y hay varios, hay mínimo dos a ver ah, son iguales, vale joder, me asustan, hay uno, son iguales, no sé es que le he dado la vuelta sin querer, ese tipo ya, ¡ay, no! si no son dos es que es la pegatina, o sea, el velcro de atrás me han excepcionado, pensaba que eran varios, no, no bueno, pues pone aquí, eh, Veteran Operator y Rainbow Six Siege Team del equipo de Rainbow Six Siege, ojito del año 6, 2021, bastante guay esto va a ponérselo en una cuadera, una chaqueta así de Rainbow Six, la verdad es que molaría bastante, la verdad es que va a hacerse el chulo ahí en tu casa, pues otra cosa, ¿no? va a molar bastante, pero bueno, vamos a abrir esto tranquilamente, y el WhatsApp no deja de sonar justamente cuando voy a hablar, está costando más de lo que debería a ver, vamos a sacar lo que hay aquí, ¡ay! pero ya lo tengo, ¿no? es IQ, pero no la da, este no lo tengo, creo, no, tengo a IQ, pero normal, ¿vale? justamente estaba mirando para allá arriba, ¿vale? porque allí están todos los llaveritos y tal, bueno, está bastante guay, porque incluso, bueno, está la cuerda, bueno, la cuerda es el cera y la ninja y tal o sea, como queráis de mano, es dorado, está bastante guay, bastante chulo ¡ah, tiene, mira, tía, ole! los rayitos en negro son el arma y el dispositivo, ¿vale? la habilidad, bastante guay, muy, muy chulo, ¿vale? vamos a canjear, gente, este código que nos han dado en el juego y a ver qué es lo que es, voy a ir poniendo el código y por cierto, gente, tengo bastante curiosidad de saber cuál es el número que tiene Pablo, yo tengo el 6827, así que lo estoy viendo por aquí, efectivamente, aquí lo dice mi plaquita, bueno, todo es cartulina como tal, ¿vale? le pone así los detallitos en dorado tal y cual, que bueno, pues está guay, está un detalle curioso, pero bueno, de hecho, se me ha preguntado ahora vale, estaría, le voy a dar a enviar mi código y, vale, tenemos que elegir la plataforma vamos a elegir en este caso para PC, elegir la plataforma y enviar mi código, ¿qué será? ¿qué será? has ubicado GR6 Collector Case, Digital Bonus, ¿vale? tendréis plena la próxima vez que inicie el juego, vale, son dos skins, una es para cero, no sé por qué es para cero la verdad, para Yana, aquí tenemos un par de cositas más estos serán, uy, qué guapo, ay, pero este creo que lo tengo ya, ¿no? sí, porque esto es de Remus is Magic, pero bueno, vamos a verlo en el juego directamente vale, estamos ya en el juego, vamos a ir viendo primero cositas eh, ¿me pone por aquí algo? no, ¿verdad? no, pues vamos a ir directamente a Yana, ¿es este? es este gente, es este, a ver cuál es el que tengo actualmente puesto vale, tengo este de serie, uy, tengo uy, pues es este de aquí, ¿eh? o eso creo vale, sería este de aquí, bastante guapo, está, me mola, va, bla es el uniforme, ¿vale? está bastante guay, chocay sí, 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 exactamente igual que el que tiene ahí, de cabeza también tenemos este programa del terminal, que también sería este, pero bueno, eh personalmente me gusta mucho más este, va a hacer ahí un buen, un buen combito, también tenemos para el arma, se supone que es este, gente, no tengo ni idea, ¿eh? qué guapo, este de Outtruck, tú no lo sabías perdón, de Destruction, literalmente no tengo ni idea de cuál es, gente, ¿este? ah, tiene pinta de ser este, ¿es este? no puede ser que sea este, bueno, puede ser que sea ese, la verdad hierba alta, ni sabía que tenía este accesorio, tú what the fuck, vale, vamos a ver ahora a cero que es, eh, una chamberga es este de aquí, cortavientos, ¿es este? si se supone que es este, pues a ver, eh, bueno, mira está guapo, está guapo por la mierda de esta que le han puesto aquí, sí, sí, no mola, mola, ¿cuál es el que tengo de normal? este un señor, no, esta, sí, es que el de señor, es cremita, ¿eh? ¿qué se supone? ah, es este de aquí, joder, no lo veía, vale, se supone que es este, os lo creo, la verdad es que es un poco extraño, tirando a que, bueno vamos a otro lado, eh, de skin la verdad que no tengo, hostia, qué pedazo de skin más guapa tú, de skin no tengo ni idea de cuál es la que me han dado, porque pues tengo unas cuantas y de react, qué guapo, uh, qué guapo, ¿no? vamos a ver, joder, efectivamente tengo cosas que ni sé que tengo gente, uff, pero esta es brutal, eh, lo siento mucho, voy a ponerles esa react, que esta, y este, madre mía es que queda de loquetes, amigos, que mira cómo queda el arma, ¿puede ser ese? pues puede ser de hecho diría que es esa, pero luego tenemos una skin para de ser eagle, que la de ser eagle a ver, ¿cuál es? se supone que es una doradita, es que se supone que es esta o esto creo, pero es que esta yo la tenía yo hace mucho tiempo, eh, o no, no lo sé, ah, sí, coño si de hecho la tengo equipada, vale, se supone que es esa de ahí arriba, mmm, ¿te dan entonces contenido que ya tienes? ah, pues hubiera estado muy bien que si lo tuviese, que si ya lo tiene, joder que te hubiera dado contenido nuevo, ¿sabes? o duplicado, en plan, te hubiera dado cositas por aquí y diría que las otras skins ya las tengo, porque si creo que son las que son, diría que sí, es una escopeta al dos, que diría 100% que la tengo que es una lila, esta de aquí, madre mía, sería imbécil, es esta de aquí, vale, esta, 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 vale, esta ya la tenía de antes, sí, de anteriormente la verdad, luego ya es una mp5, que esa diría que también la tengo, si es esta ya la tenía es que se ve así de lado en la imagen, no sé, no estoy todo seguro, ¿eh? puede ser que si sea, no lo sé ¡ay, qué desastre! es que tampoco te dicen que es de Collector Cap ni ni leche, o sea, de Collector Cap no, que es de la Collector Case, en plan, joder, te podría haber puesto que era de esa edición, ¿sabes? obviamente es bueno, han dado tres skins, que directamente son tres skins que ya estaban en el juego, joder, pues luego ya de últimas, es el esto de Tachanka, que con el esto de Tachanka ya lo tengo porque me compré todo, ¿ves? es este, claro a ver, pues, mira, sinceramente ¿vale? me parece muy igual el tema del martillo me parece muy igual el tema de que es una edición limitada con su registro tal y cual, pero a ver, el contenido de Ingame hostias, es que todo lo tengo todo, y que sí, que por ejemplo el Tachanka está súper guay, ¿vale? porque es cierto, el Tachanka está muy, muy guay, está muy, joder, está bastante guay que no es lo típico de pintado, no, no, es Kobe con sus orejitas, su no sé qué está bastante chulo todo, y mira, me acaba de decir Pablete que él es el número 6009, dice, ¿cómo hubiese quedado uno antes del 10, tú? la verdad es que sí hubiera sido muy top, que hubiera sido bueno, una de las 10 primeras ediciones, y no en este caso de nuestras, de las últimas, pero eh, muy guay igualmente a Pablo no le han enviado el Tachanka de Chibi, ¿cómo que no? hostia, pues cuando se entere Pablo que sí que está el Tachanka de verdad, madre mía enviárselo, esto aquí en primicia gente, en directo vale pues Pablo o es un inútil descuidado, que puede ser y que se ha olvidado y ha tirado la caja a la contenedor, o no se lo han enviado, pero me parece muy extraño que no se lo han enviado, porque literalmente es una caja totalmente hermética como tal, es decir, que viene con los huecos perfectos, y no vienen más huecos ni sobra vaya, que está todo súper bien encajado, pero bueno lo he dicho gente, que a ver que sí, que está muy muy guay el tema del martillo, ¿vale? porque está bastante guay, el tema del Tachanka esto no sé si se va a poder comprar aparte, si se puede comprar aparte, pues perfecto, ¿vale? el tema del Tachanka el martillo sé que sí que se puede comprar aparte pero claro, te pones a pensar entonces hostias, creo que eran 120 pavos 130, 140 pavos la caja entera edición limitada, sí que es cierto, pero que tiene como tal de exclusivo, porque si esto se puede comprar aparte el Tachanka de momento no lo sé, pero si es limitado o exclusivo, vale, y no sé si está me olvidando algo más, yo creo que no, pero por lo demás todo es contenido in-game que ya hemos tenido para poder comprarse, ¿sabéis? ya sabéis que siempre soy súper súper sincero con todo lo que digo, ¿vale? y aunque obviamente así agradezco muchísimo a Ubisoft que me haya dado la caja, porque joder, es algo bastante exclusivo, ya cuando en su momento me enviaron el vídeo donde se mostraba todo, lo comenté digo, a ver, me gusta, ¿me la compraría? personalmente no, porque no veo que todo esto de aquí cueste lo que cuesta, y a ver ahora viéndolo y tal, viendo que todo lo que está en el juego como tal, ya lo tengo muchas gracias Ubisoft, ¿vale? es súper agradecido obviamente, pero tengo que ser sincero, de normal no soy muy fan del tema de las ediciones coleccionistas ediciones limitadas y tal, porque suelen ser bastante, no sé, suelen ser para gente muy 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 fan, en este caso de cualquier sector, y en este caso lo soy, ¿vale? soy muy muy fan de Rainbow Six Siege, pero un poco sabuda que dulce, igualmente gente, no creo que se haga demasiado largo este videito así que sin mucho más que decir, un placer un buen SDC, y dejadme vuestra opinión en los comentarios sobre esta edición limitada, algunos la tenéis, algunos la habéis comprado, algunos tenéis pensado comprarla, dejadmela amigos en los comentarios un placer y nos vemos, adiós eres imbécil, ¿verdad? aquí estáis, a ver me ha pasado, mira, me ha pasado lo mismo me ha pasado lo mismo con el puto show hermano, no lo había abierto de hecho, me he enterado el vídeo me dura 20 minutos pues ha tenido que entrar mi hermano y decirme que yo soy el número 6.009 no me había dado ni cuenta claro, si te he dicho yo, de hecho estaba yo haciendo el vídeo y he dicho digo, hostia, soy el número 6.827 digo, no, no, ese soy ahí sí, se ve, se ve claro, es que sabes que ha pasado yo lo he abierto por el otro lado entonces yo lo he abierto de primera es que sabes que ha pasado mira, me ha abierto de ese lado ¿sabes lo que te quiero decir? entiendo, entiendo puto perro bueno, mal no, 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 no